En la fragua de la escuela nuestra patria fue forjada del calor de tu enseñanza que fundió vida sagrada la gloriosa trinitaria que fundara tu heroísmo fue la cátedra primera de moral y del civismo fue esa era que un maestro preparara la conciencia no me habría de nacer la soñada independencia es así como cantando tus virtudes haya el estro junto al padre de la patria la figura del maestro en la escuela se te honra por tus hechos sacrosantos con las letras y las notas encendidas de sus cantos en la jornada recordamos tu patriótico heroísmo que es el rostro y el maestro que los dos son uno mismo la bandera dice patria y al decirlo se revela que es el alma de la patria señalándonos la escuela y al lender y a la patria señalándonos la magic canina antética y a a TP